Un grupo de estados quiere anular DACA. El día 31 de enero, un grupo pidió a un juez federal de Texas que anule el programa de la acción diferida para los llegados en la infancia. DACA. Hola y bienvenidos a este su canal de inmigración Jessica Domínguez TV. ¿Cuál es la situación legal de DACA? En noviembre del año pasado 2022, la actual administración implementó una nueva regla para proteger el programa de futuras demandas. Sin embargo, esto no cambió para nada la situación legal de DACA. Es decir, que siguen sin poder procesarse nuevas solicitudes de DACA. ¿Por qué se ha pedido anular DACA? El grupo de estados ha pedido al juez federal de Texas que anule el programa de DACA debido a que es ilegal porque sobrepasa el alcance del Poder Ejecutivo, debido a que no se cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo, APA, al no haber sido sometida a un periodo de comentarios públicos a la hora de su primera implementación en 2012. ¿Qué significa esta petición? La petición por parte de los estados. Significa que piden eliminar el programa de DACA y que los cientos de miles de jóvenes protegidos de la deportación con un permiso de trabajo pierdan estos beneficios y protección bajo la ley de inmigración. ¿Ya se ha tomado una decisión? No. De momento únicamente se ha presentado esta petición ante el juez federal. Actualmente aún no se cuenta con una decisión por parte del juez. ¿Qué estados están pidiendo anular DACA? El grupo de estados que pide anular DACA está conformado por Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi. De momento únicamente queda esperar a que el juez tome una decisión sobre esta petición. Tenga por seguro que en JessicaDominguez.com le mantendremos informado acerca de este tema. Manténgase informado suscribiéndose a este canal y si el video le gustó díganoslo en la caja de comentarios. Dele clic en el botón de like. Muchas gracias. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a JessicaDominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Domínguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.